Hola, ¿qué tal? Soy Ana Salazar Cabarcos, comediante, actriz y escritora. Yo soy Jim Francis, comediante y actor. Soy Faye Matthew, soy su hija. No se pierdan el show tirando rollo. ¿Dónde lo pueden ver? En VTV a 3. ¿Y dónde lo pueden escuchar? El Edeofónico Radio. No se lo pierdan todos los viernes de 9 a 10.30 de la noche. Espérense, espérense. VTV a 3. VTV a 3. VTV a 3. VTV a 3. VTV a 3.